Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se informa que se reforzó el modelo de vigilancia comunitaria por medio de cuadrantes con 50 nuevos uniformados enviados desde la ciudad de Bogotá. Actualmente tenemos todos los cuadrantes completos con 50 uniformados que enviaron desde Bogotá, desde la dirección general, para fortalecer el modelo. Uno, dos, con un dispositivo de 100 unidades más, se han realizado diferentes operativos, como ustedes lo han visto, a través de puestos de control, a través de patrullajes en las diferentes comunas, el refuerzo en los parques, sector comercial, en el sector comercio hay un dispositivo permanente en zona bancaria, de igual forma en los parques para la recreación de nuestras niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto con el fin de reforzar la seguridad en los diferentes espacios de Barranca Bermeja por medio de puestos de control, operativos y patrullajes en las comunas. Nos permite desarrollar diferentes actividades operativas, son ellos quienes nos entregan los insumos para poder materializar órdenes de captura, allanamientos y operaciones con el fin de desvertebrar organizaciones dedicadas no solamente al microtráfico, sino también al hurto, a la parte de extorsiones, a las afectaciones que hay respecto al hurto de celulares, el hurto de viviendas y en general todos los delitos de impacto de seguridad y convivencia ciudadana. Este componente lleva aproximadamente 40 días, cumplen el día de hoy, importante resaltar que los vamos a tener aproximadamente por 15 días más, pero un componente fuerte que nos quedó de 50 unidades fortaleciendo todo el modelo. Se espera que con este refuerzo se pueda realizar un trabajo mancomunado entre la comunidad y la policía y de esta forma minimizar la inseguridad del distrito. Gracias.